¡Ey! Lelep dipelepis Muakku mendaki Meleset sampai dahi Keras kepel tangan hendaku habisi Mataku menajam rapat melawan Penukung gerakmu Semua terpantik Asyik ¡Tú mal a la cara! ¡Cárralo! ¡Ah, sí! ¡Tú mal a la cara! ¡Cárralo! ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Andalusia! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! Cuida, trau, guajan bo, da tuida, y siapa da mamá. ¡Fío, milón! ¡Taba gapa, oh, taba gapa! Cuida, trau, guajan bo, da tuida, y siapa da mamá. ¡Fío, milón! Daba gaba, oh, daba gaba Ya no sé Ya no sé Ya no sé Cuida't, Raúl, guayamó T'ha cuinat, si capa nevador Daba gaba, daba gaba Cuida't, Raúl, guayamó T'ha cuinat, si capa nevador Daba gaba, daba gaba Cuía, ca, 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 ca 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! No te da más, no te da más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!